¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Añeco y el día de hoy estamos en Berriosabal, Chiapas, así que acompáñennos. Bueno amigos, pues lo primero que hacemos al llegar es comprarnos una nieve. La verdad es que acá es bastante económico y está súper rico. En un momento les voy a dar un recorrido por el parque que tengo acá detrás mío, entonces sigan viendo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como ustedes pudieron ver Berriosabal es un lugar bastante bonito a pesar de que solo visitamos el parque porque es lo más concurrido. Aparte que ustedes pudieron observar que está muy bien decorado por esto de las festividades del Día de Muertos y pues está muy lindo. La verdad está chido que el clima es bastante fresco, el ambiente es bastante agradable. Berriosabal se encuentra en Berriosabal se encuentra a un aproximado de 30 a 40 minutos de la capital del estado de Chiapas. Si tú vienes en un transporte público el costo del pasaje está entre unos 30 a 40 pesos, entonces es bastante accesible. Desconozco si hay lugares a donde ir, la verdad es que como yo vengo de paso únicamente puedo mostrarles ciertas cosas, pero la verdad es que es un pueblito bastante bonito, es un pueblo mágico. Entonces es bastante agradable el ambiente. Bueno amigos pues hasta aquí llegamos con el video del día de hoy. Suscríbanse, dejen su like y compartan. Y no olviden seguirnos en Facebook e Instagram. Yo soy El Ñeco y nos vemos hasta la próxima. Adiós.